Mi compañera que nos faltea, vean eso, que ya también la tenemos que grabar, si ya la estoy grabando a usted Burro, venga mi burro, venga, venga mi burro es mojo, venga, venga pe, venga pe, que no me mordas Burro, venga pe, porque está un lado, dante la tira a pata entonces no sube Venga pe, venga pe ye burrito, venga, que no Burra, estás hermosa, estás muy hermosa mi amor, estás muy hermosa, que hermosa, que hermosa burra Qué hermosa esa niña, qué hermosa, estás hace orejotas, ay burra, qué orejotas